Salve, salve, cantando a María, que más cura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios, con correntes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantando a María, que más cura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios, pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu arroba y ensancha, tanta fe, tanto amor, tanta paz, salve, salve, cantando a María, que más cura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios, por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar, repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, cual un voto de rosa que de Dios se presenta, así también se ausenta María Virgina, así también se ausenta María Virgina, María Virgina, por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar, repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, ella es la más alegrada, ella es la más hermosa, de reina poderosa, del coro celestial, de reina poderosa, del coro celestial, del coro celestial, por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María, su nombre sin cesar, que María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, ¡Que viva!